¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy La Mugre y bienvenidos de nuevo al Rocket Lock. ¡Ya es hora! ¿Verdad? Lo siento muchísimo que haya tardado tantísimo en volver, pero he estado muy, muy, pero que muy ocupado con obras en casa y... Un montón de movidas, pero por fin he terminado. Podemos seguir en YouTube como siempre. Entonces, vamos a seguir con el Rocket Lock. En el último capítulo llegamos aquí a este sitio. Vamos a repasar un poquito el equipo, más por mí que por vosotros, sinceramente. Y tenemos a Acrobat. ¿Nivel...? ¿Dónde lo pone? No lo veo. Ah, aquí. Nivel 26. Spike, nivel 26. Espafida, nivel 24. El Luis Mico, nivel 25. Chawizad, nivel 24. Gustavo, 25. Vale. Y acabamos de llegar aquí. No hemos atrapado nada ni nada. Así que vamos a poner la cosa más débil primero. Pero que va a ser... Pero que va a ser... Estampido, chawizad. Bueno, chawizad. Que necesita aprender... Vale. Anda bien. Eso es. Vale. Entonces, entramos en el gimnasio... Y podemos pescar. Vamos a empezar pescando. A ver qué podemos pescar. Entonces... Mochila, mochila... Eh, no. Eso es. Caña vieja. Caña buena. Vamos a... Registrar. Asignar. Eso es. Asignar. Bien. Vale. Vamos a ver qué podemos atrapar. Y... Pa. ¡Ha picado un Pokémon! Nosotros lo encuentro para... Esta ciudad. Es un Pikachu, cosa que no podemos tener. Así que... Destrúyelo, por favor. De un furia dragón. Pa. Destruyelo de un ciclón, por favor. Pa. Eso es. Vale. Entonces, no parece que vamos a atrapar nada. Ahí tendremos que esperar al gimnasio. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada. Nosotros vamos a ir al gimnasio. Entonces vamos a salir de aquí. Vamos a ir... Directo... Aquí. A la farmacia. A coger la medicina que necesitamos. Gracias. Eso es. Y... En alguna de estas casas te daban un shuker, ¿verdad? Pero... No va a ser un shuker. Va a ser... Digo que sí que va a ser un shuker, porque... No son aleatorios. Pero eso significa que podemos atrapar dos cosas en este gimnasio. Lo cual mola bastante. O a lo mejor nos obligan a hacer primero el gimnasio. Creo que es eso. Eso significa que la próxima vez... Tenemos dos encuentros. Bueno. Vamos a hacer esto. Hasta luego, shuker. Hola, señor... ¡Luchemos! ¡Luchemos! Vale. Sí, claramente no me esperaba tener que... ...que pelear con él. No me acordaba de esto. Él y su shuky. Bueno. Vamos a... Vamos a pegarle una garra metal. Vamos a pegarle una garra metal. ¡Hipnosis! 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 Eso es. Y canto mortal. Le obligo a quitarlo. Y vamos a sacar a Spike. Pero... ¿Por qué te has despertado, tío? No sé qué hacer... Gustavo. Vale. Atraparé al mantín. Eso es. Eso es. Bien. Esto va a ser un problema. ¡Guérmele! Eso es. Pociones. Troca pociones. Oh, no. Necesito po... Ah, no. Tengo agua. Tengo agua fresca. Toman agua fresca. Vamos a obligar. Ah, no. Este es el último que tiene. Vale. Si le debilito a lo suficiente, lo podré atrapar. Eso es. Ahora ya puedo atraparlo. Ultramor. Vamos. Eso es. Tengo un mantín. Es que si no, me veía sin ganarle, ¿eh? Nada libremente en mar abierto. Si va lo bastante rápido, volará sobre las olas del mar. Así. Le llamaré lo que llamo a todos mis mantins. Steve. 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 Eso es. Steve. Steve se ha ido al PC. Eres formidable, bugre. Sí, lo sé. Que te den. Poco respeto. Te has llevado. Así que ahora toca hacer el gimnasio porque no podemos hacer nada en la zona safari, me parece. Así que. Estoy pensando dejar el shugel ahí y guardarle para obtener dos encuentros en la zona safari. Creo que eso sería mejor. Entonces creo que eso va a ser lo que voy a hacer. ¿Vamos aquí al gimnasio? Oh, este. Ya me acuerdo. ¿Cómo hacer esto? ¿Se me deja...? Ah, vale. Hay que ir. Sí. Vale. ¿Puedo hacer esto sin pelear? Ah. No, este sí que tengo pel. Que pel. ¡Vamos! Yadiru se viene de nivel igual. El deck strike. O sea, no es nada. ¡Boom! ¡Boom! Eso es. ¿Qué quiero aprender? Agilidad. No. Si quieres, tienes onda de atreno para que quieras agilidad. Minus. Pues que síganme. Que necesitas los nive... Los niveles. Vale. Eso es. Eso está. Y ahora... Y ahora... Tenga, peleamos con este. Que necesitan los niveles. Uh. Cameru. Y ahora 27. Voy a sacar a Gustavo para esto, yo creo. Un rollo... Un rollo... ¡Papá! ¡Fuera! Que te den. Pokémon Robaos tendría que contar como... Como Pokémon de intercambio. Como Pokémon de intercambio. Porque... Porque... Sí. Es mi opinión. De ver. 26. Eso es. Venga. Vamos a... Poner a... Un rato. Un rato. Paralala... Venga. Venga. Pa, pa, pa. Carvaña. Mierda. Venga. ¡Lup! Eso es. Best pick-win. Esto es de tipo bicho. ¡Guano! Pégale un ataque a la... ¡Uf! Esto podría haber sido peligroso. ¿Qué quieres aprender? Aire afilado. Pero eso es especial, ¿verdad? Sí. Especial de 45. Así que prefiero... Lo que quieres. Así que no, no lo vas a aprender. Vale. Ahora... Lo que tenemos que hacer... Es ir a curar los Pokémon. Y cuando volvemos... Eh... Quitaremos la cascada de ahí. Y creo que voy a tener que entrenar para el próximo capítulo. Sí. Me parece que sí. Venga, vamos. Entonces, primero... Este, ¿no? Eso es. Sí. Eso es. Bien, bien. Vale, vamos allá. ¡Wow! ¿Dónde está el agua de la cascada que... Que se precipita violentamente sobre mi cabeza? ¿Has cerrado la compuerta? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy. Medito a diario bajo esta cascada. ¿Qué? ¿No le ves la relación con los Pokémon? Quizás tengas razón. ¡Está bien! ¡Prepárate para luchar! Me ha hecho gracia eso. Aníbal. Con su Linum. Vale. Nivel 10. Muere. Y yo fallo. Es la 5 y yo fallo. Y ahora está aquí la nena. Bien. 1, 2, 3. Vamos. 1, 2, 3. Una vez. Venga. 1, 2, 3. Bien. Credini. Me va a cambiar. Va a sacar Spike para Credini, yo creo. Sí. Vamos. Y... Y... Fin me save. Esa es muy chica. Oh, no. Oh, no. Bueno, ya subiendo la defensa especial. Absorber no va a ser mucho, así que fin me sigue. Oh, no. Me he ido. Oh, venga ya. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Eso es. Pronto. Está resultando de titi. El 27. Oh, ya está. Hemos ganado. Uh. Ah, no hemos robado. Ah, bueno. Robamos a... El 5. Es que no pasa nada. Medalla Tormenta para nosotros. Eso es. Y MT1. Que según él... Es puño certero. Pero en verdad... En verdad... Eh... ¿Cuál era? El 31. Lo veo el 31 aquí. No, el 1. Roca afilada. Uh. Eso es bueno. ¿Alguien lo puede aprender? El ritmico. Tampida. El Gustavo. De momento me quedo con lo que tengo. Me gusta más pedrada que... Que eso, sinceramente. ¿Es la medalla del gimnasio Ciudad Orquídea? Muy bien. Toma este Emeo. Ya podemos volar. Ya podemos volar. Enseña vuelo a tus Pokémon. En un instante podrás volar a cualquier lugar al que ya hayas ido. Oh, me llama mi madre. ¿Qué quieres, mamá? Diga... ¿Cómo estás, soldado mugre? Hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será útil. La verdad que es Giovanni. Se me olvidó. Que eso... Que mamá es Giovanni. Aquí no hay tienda. Así que vamos a curar los Pokémon. No quiero acabar... No quiero acabar el episodio ya, pero quiero entrenar antes del gimnasio. Es muy pronto para acabar el episodio. Así que... Creo que nos vamos a ir a enfrentar al gimnasio. Que pase lo que pase. Y que pase lo que pase. Vamos a enseñarle vuelo a... Bueno... Gustavo puede aprender vuelo. Luis Mico puede aprender vuelo. Bueno, quizás a Gustavo le interese. Nah, pero paso. Bueno. ¿Qué es esta? Quizás vamos a ataque a la... Por vuelo. Eso es. Uy, no. Voy a hacer esto. Y... Volvemos... Aquí. ¡Vámonos! ¡Wiii! Vale. Por si acaso. Eso es. ¡Din, din, digidín! Ajá. Vale. Ay, no. Tenemos que ir a esto. Primero. Antes de irnos al gimnasio. Tenemos que hacer esto. Vale. Hasta arriba. ¡Vamos! ¿Le servirá? Sí. ¡Din, din, 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 din! ¡Venga! ¡Ampi, ampi! ¡Menos mal! ¡Venga, por favor! ¡Nin, gracia! ¿Sabes que hay un ascensor, Jasmine? En serio. No tenías por qué con las escaleras. ¿Querrán hacer ejercicio o algo? Bueno, soldado mudre, soy Boba, el guarda. Por fin hemos abierto, ¿sabes dónde estamos? Te he dado porquidia. Tiene una entrada por las rocas, ¿no? Pues si la atraviesas y caminas un poco. Si caminas un poco, nosotros estamos justo ahí. Estamos al final de todo. Pero eso no quita que vengas a vernos. No te arrepentirás. Vale, pues ya tenemos que hacer en vez de enfrentarnos al gimnasio. Bueno, eso es, eso es. Entonces, vamos de Safari. Vámonos de Safari. Para, pa, pa, para, pa. Me parece que hay bastante camino hasta que llegue el Safari. Sí, fluto a 47, aquí podemos atropar. O sea, en el agua, imagino. Pues si no, robamos. Si hay algo que merece la pena robar, no vamos. No. No, 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 no. ¿Qué hago? Bueno, claro. Claramente. Au. Vamos. Ah. Venga ya. ¿Me vas a hacer? Eso es. No me he fijado en lo que iba a hacer. Es un casco. Va. Tánjera. No viene un tánjera. Va. Eso es. Vale. ¿Qué hay por aquí? Hay otro entrenador y un objeto. No me gustan las multitudes. Pensaba que decían multilaciones. Las multitudes. Por eso hago picnic aquí con Pokémon. Blur. Y bolletes. Y eso es un peligro. Pa. Garra en metal. Un Swinu. No. 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 Va. Vamos a coger esto. Ámbar viejo. Eso es un Pokémon gratis. Así te lo digo. Eh... ¿Para arriba? A ver. Perdona. Perdona. Estoy cansado. Venga. Pómate doble. Nuestra elección. Nuestra elección de Pokémon. Ah. Uh. Un Absol. Guau. Pero es que parece que tengo un Absol en todos los Let's Plays que hago. Venga. No lo atrapo. No puedo. No puedo. Vamos a reventar este... Este Polito antes de nada. Porque me da miedo. No. No. Tenías que haberlo matado. Spike. Spike. ¿Por qué no lo has matado? Ah. Oh. Estampida. Estampida. Fuiste nuestro primer Pokémon atrapado. Ah. Ah. Estampida. No. Dios. Cago en. Cago en. Está haciendo tanta espada. Está haciendo tanta espada. Espera. Espera. Pimisil. Claro. Eso es. Vale. Uh. Oh. Eso no me ha gustado. Nada. Pero que nada. He llegado. Tan rápido. No. Quiero atrapar. Ah. Vale. Vale. Aquí hay más. Venga. Ya. No quiero ninguno de los dos. A ver. Pero. Debería cambiar el Pokémon. Pam, pam. Venga. Vamos a ganar el Mico. Y vamos a ganarle. Una hunda trueno. Alto de aquí. Normalmente. Eso es. Au. Ah. Venga ya. Pero oral. ¿Sabes qué? Lo voy a atrapar. No quiero andar con gilipolleces. No puedo atraparlo en un combate doble. Pokeball. Ha. Qué movida. Ha. Vale. Parece que lo puedo hacer dos veces. Qué movida. Se dice que aparece en zonas pacíficas. Y las bendice con sus dones. Quiero ponerle un bote a Weaving Bell. Sí. Siempre es el que no es. ¿Eh? Siempre. Uy. Y me está empezando a dar mazo del sol. Por la mitad de la cara. Soy Two-Face. Soy dos caras de Batman. Man. Ja. Ja. Venga ya. Ya vamos acabando el episodio. Ah. Nombre. 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 Jax. Eso es. Vámonos. Y hemos llegado aquí a la entrada safari. Vamos aquí a hacer esto. Voy a cerrar la ventana ahí. Está dando un ojo. No puede ser. Eso es. Sí se está un poco mejor, ¿no? Vale. Vamos a ver qué es. Nosotros vamos en la zona safari. Te estaba esperando. Aquí está guay. Por fin está abierta la nueva zona safari. Sé que te va a pillar por sorpresa, pero... ¿Quieres hacer la prueba de actitud? No, gracias. No quiero ir a por Tio. Dulce. Se está random igualmente, así que déjalo. En serio. Ah. Me vas a decir que sí. Me obliga. Me obliga. Vamos. Ahora. Hay quien dice que cada zona. Cada zona de la zona safari vale como un encuentro. Yo no soy de esa gente. Para mí, un encuentro en la zona safari. Así que vamos... Esta. Esta me estaba llamando. Y es un... Magnetón. No puedo atraparlo, ¿verdad? Pues nada. Vamos a seguir intentando hasta que podamos encontrar uno que puedo atrapar. ¡Eso lo puedo atrapar! No. Bueno, pues no he atrapado nada. Hemos intentado. Pero, ¿qué se le va a hacer, verdad? Pues me hubiera gustado tener un Raticain, la verdad. Raticain mola. Bueno, pues eso ha sido una gran pérdida de tiempo. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a por el gimnasio. Vamos allá. ¡Ah, es verdad! Que tú estás muerto. ¡Oh! 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 Espera. Bueno. ¡Oh! ¿Cuál es la caja de muertos? ¿Es esta? No. ¡Ah! Es que los he estado dejando en... Vale. Espera. Quiero ordenar esto un momento. ¿Mueve Pokémon? Vale. Entonces, estos son los vivos. Estos están vivos. Pero que muy vivos. Estos son los muertos. Se han ido en caja. Entonces. Tú. Vivo. Tú. Vivo. Tú. Vivo. Tú. Vivo. Tú. Muerto. Tú. Vivo. Vale. Entonces. Estos son los que tenemos. ¿Qué pensáis vosotros? Yo estoy pensando... En reemplazar el tipo tierra. Porque me gusta mucho tener... Un tipo tierra. Sobre todo cuando tenemos dos... Debilidades a... A eso. Vamos a ver. Tenemos dos debilidades a hielo. Dos debilidades... Debilidades. A eléctrico. Dos debilidades a fuego. Fuego. Joder. Pues... Fuego tierra. Tenemos... Una resistencia... A... Tenemos bastante resistencia al agua. Y esto nos da una inmunidad... A... A eléctrico. Y resistencia a fuego. Venga. Vamos con esto. Me gusta. Y nos reemplaza el tipo tierra. Así que... Felicidades... Númel. Fuji está... En el equipo. ¡Vámonos! Sé que seguramente no sea la mejor idea empezar con Fuji. En el gimnasio. Pero... ¿Qué más da? Sin duda estás a punto para... A punto para este gimnasio. Sé que aún no lo has dado todo. Pero el gimnasio... Pero un gimnasio es algo serio. Lucha con todas tus fuerzas. ¡Jeje! Ya hemos visto tu potencial en el paro. Ahora te toca enfrentarte a Yasmina. Juan... Cuenta con mi apoyo. Vamos. Vamos allá. ¡Pineo! ¿Por qué no es lo peor que podría haber sacado? ¿Tendrá esto? A... Spike. Ya, Wintap. El límico. Gustavo. Spike. Puedo acorrerlo después. Ya. Vamos. Oh, ¿tiene tornado? ¿En serio? Venga ya. Pero bueno, ya está muerto. Nine days. Vale. Trabajo para ya. Trabajo para ya, Wintap. Trabajo para ya. No te peguen, no te peguen. ¡Sí! Me tengo para gritar Oh, no Vamos Eso es, eso es Eso es Vale Bien Bueno, no hubiera matado Vamos Puedo hacerlo Uy, a dragón Rayo compuso No te perdes No te perdes No te perdes No te ha pegado No te pegues No te pegues No te pegues No te pegues Eso es Vagón Otro dragón Nos atrapamos Otro dragón Hostias Hostias Es que un Salamence A ver si sobrevive La carrancita Le imagino que sí Pues ya ves Tiene fuego Venga En una Honor Ball En una Honor Ball Venga Ya acuerdo Una Ultra Ball Al final Al final me vas a obligar A atraparte No Mierda Se me Ah, se ha curado No me he enterado Venga, ahora sí La tengo que curar Venga Vale Venga, por favor Eso es Pinion atrapado A ver Nombre para Vagon Nombre para Salamence Lo voy a llamar Y además es hembra Justo como llamo A mi Salamence Sapphire Eso es Mira Eres mejor que yo Tanto en habilidad Como en simpatía De acuerdo Con las normas De la liga Te concedo esta medalla El soldado bugre Ha recibido La medalla mineral De Yasmina Fíjate Dos Dos medallas En un episodio Eso sí que es Un buen episodio Y MT23 Que tiene Que tiene MT23 Poco energía Bueno, pues Aquí lo vamos a dejar Por hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias Por quedaros a verlo Y recuerda Dejar un like Si te ha gustado Y si no te ha gustado Si te Palabras Y si no te ha gustado Deja un dislike Y me dices Por qué En los comentarios Que eso es lo que Más ayuda Hasta la próxima vez Yo soy Namugre Adiós Y recuerda Por la gloria Del Team Rocket Y si no te ha gustado Y si no te ha gustado Y si no te ha gustado Si te ha gustado